Exactamente, es informativa y a su vez ya van a quedar inscriptos para que sean visitados directamente por los representantes de provincias microempresas, como ya lo hemos hecho en otros años, en otras oportunidades. Es un crédito muy accesible, muy fácil de tomarlo. Ha tenido muy buena repercusión siempre para los comerciantes, para los pequeños productores, también para los emprendedores y bueno, para los trabajadores que son independientes porque es muy fácil el acceso a este crédito y bueno, es una herramienta muy útil para todos los que han venido siempre y lo han solicitado y bueno, se ha bajado esta vez acá a Bragado gracias a la buena predisposición que siempre tienen de venir acá y trabajar con nosotros así en conjunto. Así que bueno, estamos muy agradecidos esta noche de que nos visite una vez más y bueno, espero que los beneficiarios estén conformes como siempre han estado. Bien, buenas tardes. ¿Qué es lo que le ofrece, no? Y a estas personas que van a venir hoy que le ofrece el Banco Provincia, no? Bueno, buenas noches. Lo que está ofreciendo Banco Provincia a través de Provincia Microempresas es una línea de créditos para trabajadores independientes donde muy bien hablaba de la facilidad del otorgamiento. No tenemos los famosos requisitos formales que tiene un banco sino que la persona tenga un año de antigüedad en su oficio y que tenga bien los antecedentes comerciales. Son los únicos dos requisitos formales que tenemos pero no se requiere para iniciar un crédito tener un monotributo, ni ser responsable inscripto. Una persona que hace desde lo más básico que es servicio doméstico, la empresa más microempresa que tenemos es servicio doméstico, hasta la persona que tiene una fábrica plegadora y de corte de chapa pueden acceder al crédito con mínimos requisitos que es tener un año de antigüedad en el oficio y tener los antecedentes comerciales en perfectas condiciones. Cuando la gente está interesada, acá en Bragado se acerca el CUSI, los anotan, nos mandan a nosotros la información, los llamamos por teléfono y se coordina una visita en el negocio donde trabaja la persona, en la empresa o en la casa si no es que hay un negocio y a las 48 horas ya tienen otorgado el crédito si está todo bien, está todo en orden. ¿A qué la gente ya se puede anotar hoy mismo? Sí, hoy mismo ya vamos a tomar los datos de la gente que nos los vamos a llevar directamente el año 29 de julio para empezar a llamar y a venir a visitar esta misma semana o la semana que viene. Básicamente, a título general, un empresario dice, bueno, ¿puedo acceder a qué monto, con qué condiciones de devolución, con qué tiempo, con qué intereses y demás? El crédito va desde los 1.500 pesos hasta los 88.500. El monto máximo es 88.500 y se devuelven de 6 a 36 meses a tasa fija y en pesos. Para que tengan una idea, un crédito de 10.000 pesos tiene una cuota de 1.120 pesos a 12 meses para hacer una proporción. La tasa de interés, mirándola la tasa de interés directa, es de alrededor del 29,9%. Una persona pide 10.000 pesos y devuelve 13.000 pesos con capital más interés. Bien, ¿es con periodo de gracia o montos más elevados o directos? No, el crédito no tiene periodo de gracia, empieza a pagar inmediatamente de tomado. Y tenemos una línea que puede ser hasta el doble de los 88.500 pesos, que ya se tiene un poco más de requisitos formales, hay que tener un par de inscripciones y demás, pero también está disponible. Normalmente no se da en el primer crédito, pero está disponible para sacarlo, son hasta 178.000 pesos casi. Así que bueno, si no pudo venir a esta reunión, se acerca aquí a la Cámara de Comercio y le brindan detalles. Exactamente, le brindan detalles y los anotan y los mandan directamente al 9 de julio y los venimos a citar inmediatamente.